Agradecemos nuevamente el apoyo de las y los chumitecas por haber votado por este movimiento de la cuarta transformación y el día de hoy reafirmo mi compromiso con la democracia. Tiene todo mi respeto las instituciones, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, el Tribunal del Estado de Puebla y bueno, hoy reafirmamos el compromiso con la democracia, el respeto a las instituciones electorales porque tengo la confianza en ellos de que van a respetar la voluntad de la mayoría de las y los chumitecas.